Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer salmorejo cordobés y los ingredientes son un kilo de tomates de pera 150 gramos de pan candeal sal un diente de ajo, 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra jamón serrano y un huevo lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer el huevo ahora vamos a batir el tomate que ya hemos cortado y le hemos quitado lo verde de arriba ya está lleno y ahora a batir ya lo hemos batido bien y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo para que no quede nada de grumos se va echando y se va pasando como veis ya lo hemos pasado todo bien y ahí quedan todas las semillitas y los pellejitos ahora volvemos a echar el tomate una vez que hemos echado el tomate ahora echamos el pan y lo dejamos unos 5 o 10 minutos que se que se moje ya han pasado los 10 minutos ahora echamos el diente de ajo un poquito de sal y nos ponemos a batir ya lo hemos batido bien y ahora vamos echando el aceite poco a poco y se vuelve a batir con fuerza ya hemos acabado de batirlo y ahora lo vamos a emplatar mirad que bueno está lo primero que tenemos que hacer para emplatarlo es echar un poquito de aceite por encima se echa también jamón y un poquito de huevo y ya tenemos el salmorejo cordobés para todos ustedes bueno amigos espero que os haya gustado el salmorejo cordobés especialmente hecho para todos vosotros pero para todos no falta ni uno así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós rondom y y